Luego de haber criticado un poquito al nuevo Ford Mustang Mach-E, vamos a dar vuelta a la página para traerles esta noticia que ya no es tan noticia, ya que todo el mundo ha hablado de esto. Pero bueno, te cuento un poco porque no para de asombrar a los fanáticos del óvalo azul de todo el mundo. Una de las camionetas más queridas de nuestro país y también de México y de Estados Unidos fue la eterna Ford F-100. Fue la protagonista de uno de los eventos más importantes del mundo a nivel automotriz. Estoy hablando del Sena Show, una exposición que se realiza en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, y que convoca a los mejores autos tuneados y transformados del planeta. Los miles de fanáticos de la serie F quedaron con la boca abierta al presenciar la F-100 Eluminator, que está impulsada por un nuevo motor eléctrico desarrollado por la división Ford Performance, que ya se encuentra disponible a través de la tienda online para todos aquellos clientes que deseen convertir sus modelos clásicos en eléctricos. Te vuelvo a repetir lo que te dije, quizás estas fantasías mecánicas las puedan cumplir nuestros hermanos mexicanos o países que estén más cerca del país del norte. Ford comenzará a vender el kit de motores eléctricos y baterías para transformar cualquier vehículo, algo que me parece digno de aplaudir. Para acceder a esta unidad eléctrica, que declara una potencia de 480 caballos y un torque de 860 Nm, los usuarios deberán pagar 3.900 dólares. ¿480 caballos? ¿Te suena familiar esta potencia? Sí, es el mismo motor que impulsa el Ford Mustang Mach-E, una verdadera bestialidad. Lo mejor que pudo haber hecho Ford fue el no modificar en nada las líneas de esta querida chata. A simple vista, la pick-up conserva de manera intacta la línea del modelo fabricado a fines de la década del 70, un modelo prácticamente similar al que se construyó en la planta de Pacheco a partir del 81. Más allá de su estilo clásico, la Eluminator F100 tiene suspensiones recortadas y llantas desplazadas que le dan un aspecto más pistero. El gran secreto de todas maneras es lo que se esconde debajo de su carrocería. Dos potentes motores eléctricos compartidos con el Ford Mustang Mach-E. Aunque Ford no brindó datos de rendimiento, autonomía o prestaciones, se podría esperar cifras similares a las del Mustang, 0 a 100 kilómetros en 6 segundos, o incluso mejores prestaciones teniendo en cuenta que el peso puede ser más reducido. Tampoco es que estas cifras importen mucho, porque esta F100 no ha nacido para competir con otros eléctricos como la Ford F150 Lightning, sino nació para demostrar que lo clásico y lo moderno encajan en el mundo electrificado. Eso sí, por dentro no tiene nada de clásica. El habitáculo de la Eluminator F100 está inspirado en el Mustang eléctrico, que se destaca por su tablero totalmente digital y una enorme pantalla en formato vertical para la consola central. Además, butacas de cueros individuales, además, butaca de cuero individuales y volante multifunción. Señoras y señores y señoras, Ford, en mi humilde pero humilde opinión, esta vez lo hizo excelente. Yo no soy quien para decir esto, pero conservar la esencia de los vehículos me parece la primera medida a tomar a la hora de pensar en convertirlos a eléctricos. De esta forma, los vehículos siguen siendo vehículos y no se parecen cada día más a un electrodoméstico. Y como siempre, nosotros los argentinos, por una cuestión de versatilidad, confiabilidad y fortaleza para el trabajo en el campo, la Pickup F100 ha sido una tradicional opción para todos los laburantes. Durante más de 50 años, inventó un canal de identificación que no solo supo combinar lo racional, sino también lo emocional. Y esto se vio reflejado en sus estadísticas, que exponen más de 500.000 unidades vendidas y un liderazgo sostenido durante gran parte de su comercialización, que duró nada más que medio siglo. Un aplauso para Ford, que volvió a revivir ese sentimiento por esta gran camioneta. Y quisiera escuchar tu opinión. ¿Le pondrías este motorazo eléctrico a tu Ford Falcon, F100 o cualquier vehículo clásico? Como siempre, te pido un comentario, un like o lo que sea, para que YouTube siga recomendando estos videos. Te dejo un abrazo grande, nos vemos, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!